Yo te quiero pa' mí Avísame cuando estés solita Cuando la tristeza te visita ¿Qué sería mentirte si digo que tu cuerpo no es lo que el mío necesita? Vamos para una playa en Marruecos Tomamos unas fotos bonitas Por si nos olvidamos por lo que tomamos de lo que hicimos Y si me acompañas Bailamos la salsa que tú quieras hasta la mañana Bailamos un break de las cosas que son más importantes Para poder no pasarla bien sola tú y yo Y si me acompañas Bailamos la salsa que tú quieras hasta la mañana Bailamos un break de las cosas que son más importantes Pa' enfocarnos es pa' usarla bien sola tú y yo Yeah, yeah, yeah Es que tú tienes ese flow con clase Que hace que hasta se me olvide las frases Pa' aquí estoy disponible así se hora de comer Baby estoy a tu alcance solo tira un día Yo estoy ready y no me agarra fuera de base Yo estoy pa' ti más pa' hacer lo que pase Te monto en un avión y nos vamos para el ley Este año la partimos baby sabes que es ley Y nos pegamos más de lo permitido Ya nos pasamos lo que estaba prohibido Que no tiene sentido Que seamos solo amigos cuando tú estás pa' mí Yo solo quiero contigo Yeah Te haría la vida entera por volverte a ver Yeah Y si me acompañas Bailamos la salsa que tú quieras hasta la mañana No estamos un break de las cosas que son más importantes Pa' enfocarnos es pa' usarla bien sola tú y yo Yeah, yeah Y si me acompañas Bailamos la salsa que tú quieras hasta la mañana No estamos un break de las cosas que son más importantes Pa' enfocarnos es pa' usarla bien sola tú y yo Yeah, yeah, yeah Yo te quiero pa' mí 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 Me dijiste que solo volverías en mis sueños No te equivocaste porque desde entonces yo solo te veo en mis sueños Ahora solo quiero dormir Te siento en mi cuarto aunque no estés ahí Si me despierto trato de volver a ti Cierro los ojos pero ya no estás ahí Para bailar contigo Solo quiero hacerlo contigo Cuando me acuesto lo doy todo contigo Tú eres mi karma, mi castigo Para bailar contigo No te equivocaste porque desde entonces yo solo quiero dormir Te siento en mi cuarto aunque no estés ahí Si me despierto trato de volver a ti Cierro los ojos pero ya no estás ahí No te equivocaste porque desde entonces yo solo quiero disfrutar Yeah, 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 cause I wanna dance Cause I wanna dance Mi sueño Cause I wanna dance Cause I wanna Muevo mi cadera, te lavo al lado, lavo al lado Tu con mi cintura, te embobado, embobado Hay que pedir un me quiere cerquita de ti Ya en la noche fluye, pero a mi lado, a mi lado Muevo mi cadera, te lavo al lado, lavo al lado Tu con mi cintura, te embobado, embobado Hay que pedir un me quiere cerquita de ti Ya en la noche fluye, pero a mi lado, a mi lado Yo te miro con razón, ven aquí Báilame, dale esa son, que hay pa' hacer Y al vino me lo bebía, otra vez, otra vez, vamos a ver Y que fluya, y que no influya Hasta que el sol salga, que fluya, y que no influya Uh, yeah, yeah Pega, 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 te quiero bien pegado Yo quiero verte toda la noche, baby, bien pegado El mundo te hipotera, te embobado, embobado Ay, no me importa, vente pa' mi lado Muevo mi cadera, te lavo al lado, lavo al lado Tu con mi cintura, te embobado, embobado Ay, que peligro me quiere cerquita de ti Ya en la noche fluye, pero a mi lado, a mi lado Tu con mi cintura, te lavo al lado, lavo al lado Tu con mi cintura, te embobado, embobado Ay, que peligro me quiere cerquita de ti Ay, no, no, no Que la noche fluye, pero a mi lado, a mi lado Oh, 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 oh Ay, baby, quien te viera Oh, 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 oh Loco con mis caderas Yo te lavo al lado, lavo al lado Tu con mi cintura, te embobado, embobado Ay, que peligro me quiere cerquita de ti Ay, no, no, no Que la noche fluye, pero a mi lado, a mi lado Tengo que hacer la noche, baby, pues a mi lado Tengo que hacer la noche, lavo al lado, a mi lado ¡Suscríbete al canal! 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 Nuevo tus zapatos, las calcetas, la peineta y tus ojitos cerrados Ven, con la luz de la mañana, ven, las flores en la ventana Busqué algo y no me ven, me quedé del otro lado Ven, de aquí te estoy esperando Ay, ven, mi vida, ven, ay, ven, mi vida, ven, ay, ven Mañana cuando se haga de día, otra vez intentaría levantarme sin decir una palabra Para verte descansar mientras tus ojos son recerrados Ven, con la luz de la mañana, ven, las flores en la ventana Busqué algo y no me ven, me quedé del otro lado Ven, de aquí te estoy esperando Ay, por cada momento mi amor Por cada cortina cerrada Por cada destino que luce en tu mirada Te pido, te vuelvo y te vuelvo a pedir Ay, ven, ay, ven, ay, ven, ay, ven, mi vida, ven Ay, ven, ay, ven, con la luz de la mañana Ven, las flores en la ventana Busqué algo y no me ven, me quedé del otro lado Ven, de aquí te estoy esperando Hoy desperté con un sueño Ver al mundo mejor Una vida pura entrega Donde brille el amor No llegaremos Dejar el odio atrás Las razas, las guerras, las clases, las fronteras Y así vivir en unidad Quiero verlos brillar de nuevo Que la paz llegue al corazón Quiero verlos soñar despiertos Confiarle nuestras alas al amor Quiero verlos brillar de nuevo Que la paz llegue al corazón Quiero verlos soñar despiertos Confiarle nuestras alas Y andar por un sendero De abrazos y cariños Donde un extraño sea hermano Y un adulto como un niño Y reír y cantar Y bailar sin parar Y los sueños lograr Juntos podemos Dejar el odio atrás Las razas, las guerras, las clases, las fronteras Y así vivir en unidad Quiero verlos brillar de nuevo Que la paz llegue al corazón Quiero verlos soñar despiertos Confiarle nuestras alas al amor Quiero verlos brillar de nuevo Que la paz llegue al corazón Quiero verlos soñar despiertos Confiarle nuestras alas Adiós Mirando hacia adelante Dejándolo de antes Creando lo invisible Sabiendo que es posible Mirando hacia adelante Confiando en el instante Sabiendo que es posible Si sueñas lo consigues Quiero verlos brillar de nuevo Que la paz llegue al corazón Quiero verlos soñar despiertos Confiarle nuestras alas al amor Yeah Gotta go out there, you know Gotta make it true Boom Monday morning blues The city life is getting me down But I have to make it across town Monday morning blues Monday morning blues Sound the wake up for alarm Now I got to be up on the run I refuse to go out there, I refuse to be I refuse to be Cut up in the stress that's using me Till I crash and burn and choose to see Another light that they turn up I'm no rollover, another man is waiting to pull over Gotta make a lane change over, I got to be on the go, 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 go Monday morning, Monday morning, Monday morning Not what it used to be, I keep going till I am free Monday morning, Monday morning, Monday morning Not what it used to be, I keep going till I am free Monday morning, Monday morning Got today to meet the boss, this livelihood could be another coin toss Monday morning, I know I have to make the rent Only a few checks from the homeless tent I refuse to be, a victim of circumstances using me Till I join the resistance, they make no doubt The wind and under that I am, oh, oh, oh No bullying over, another could replace, you keep going on Then it gonna make you fall back I got to be on the run, run, run Monday morning, Monday morning, Monday morning Not what it used to be, I keep going till I am free Monday morning, Monday morning, Monday morning Not what it used to be, I can't get over it Monday morning, Monday morning, Monday morning, Monday morning Gracias.